de los juegos de la personalidad desde los pequeños hasta los adultos pues fíjese usted la plastilina Julieta sería un elemento con el que uno asocia solo los niños y no no yo creo que uno nunca se desapega de ese momento y de esa sensación que guarda en la niñez bueno Julieta quién está detrás de tanto talento detrás de esas que yo llamaría esculturas no porque sean suyas o mías ni mucho menos sino del trabajo dispendioso y además fabuloso que genera resultados como este aquí está el gps de luisa willis muy buenas noches bienvenida de masa muchísimas gracias pues las personas que están detrás de esta escultura porque también se le puede decir escultura pues son dos chicos que decidieron apostarle a la plastilina pero no sólo como un hobby como ahorita lo mencionabas sino también como un oficio y como una profesión entonces dejaron digamos sus carreras y se dedicaron a esto y hace unos días los llamaron de eeuu de una productora para realizar animaciones a partir de la plastilina entonces esta es la historia de william y camilo mi nombre es camilo mojica mi nombre es william vargas es una profesión que no existe como tal que le hemos denominado nosotros como plastilinólogos o algo así creo que el término ni siquiera existe desde muy pequeños cuando tenían 8 y 12 años camilo y william mostraron la habilidad para manipular la plastilina nosotros somos alumnos de dar humberto álvarez que fue el fundador del primer taller de plastilina a nivel latinoamérica que en colombia sin embargo después de que william estudiara publicidad y camilo medios audiovisuales estos dos amigos decidieron vivir de su mayor destreza construir a partir de un material aparentemente simple piezas mágicas la plastilina permite reunir yo creo que todas las todas las artes se podría decir en sí reúne todos los aspectos del arte desde la geometriz acción para hacer un rostro de una cara el reunir las proporciones correctas para reconocer un sujeto un rostro también miramos libros de fantasía leemos de fantasía o de lo que toque mirar y con base a eso hacemos las cosas hace poco hicimos una maqueta de macondo en plastilina y nos tocó le darnos el libro hace un año andamos en esas para la feria del libro tres veces nos le dimos 100 años de soledad y crear personajes que no existen porque están en la literatura pero nos tocó crearles una fisionomía crear el pueblo macondo entonces digamos que ese trabajo es hasta más rico que muchas veces hacer a alguien que se parezca porque te da libertades de poderle añadir cosas que uno tenga dentro de la percepción que uno tenga del personaje o de lo que haya leído en este caso del libro innumerables son las celebridades que han llevado a la plastilina shakira falcao el pibe rigoberto urán y muchos más una forma además de inmortalizar a quienes ya no están es difícil es un medio difícil porque pues finalmente es algo que la gente no conoce y toca darlo a conocer y aunque la plastilina se creó en alemania curiosamente en colombia se hace una de las mejores para este oficio yo tuve la oportunidad de estar en los ángeles y hablar con más con gente que hace animación en plastilina como tal allá y nos encargaban plastilina acá entonces uno les llevaba de regalito una plastilina de acá para que la utilizaran porque dicen que es un poco más seca se puede manejar más fácil los videoclips que es que hicimos para afuera para una productora internacional y ellos nos contactaron para hacer unos videoclips de rondas infantiles el protagonista es un personaje llamado reggae randy entonces es un león que siempre está con los niños y pues él anima como todas las rondas infantiles y como toda profesión que se hace con pasión hay una búsqueda para enriquecer el alma dictamos talleres a veces en partes vulnerables y tenemos un canal en youtube donde también enseñamos a hacer tutoriales para que la gente aprenda gratis pues yo pienso que la mayor ganancia que tenemos con lo que hacemos independientemente de ganar dinero o hacer lo que nos gusta es poder llegar a la gente pues también dejamos como esa enseñanza a que las personas terminen las cosas que empiezan entonces así sea a partir de una bola de plastilina también lo puedan aplicar a su vida cuesta mucho trabajo pensar que con lo que con lo que uno hace bolitas y cuadrados pues esta gente puede hacer semejante obras de arte pero luisa lo cierto es que ellos william y camilo lograron una movilización mediática a favor de que un perro volver a casa gracias a una de sus obras como es la historia exacto es la historia de esta fotografía que tenían un amigo que había llegado a colombia y sin ningún problema puedo viajar con su perro pero cuando iba a regresarse a los ángeles pues no le dejaron viajar con su perro porque había supuestamente cinco kilos de más entonces él se comunicó con la aerolínea por medio de chat por llamadas y no podía lograr que su perro volviera a casa pues estos chicos william y camilo hicieron la figura de su perro le pusieron como de todo este meme y fue tan popular la imagen en las redes sociales pues que cuando llegó la imagen a la aerolínea de inmediato lo pudieron ayudar lo que pueda ser una imagen lo que pueda ser una imagen y sobre todo la fuerza del arte no lo que logra el arte en movimiento me llama la atención de que usted dijo que llamaron a los chicos para que trabajaran en animación en plastilina déjenme yo le voy a presentar un sonido acompañado de un baile a ver si de pronto pasamos esta imagen en movimiento a los chicos talentosos de la plastilina a ver si de repente hacen ese movimiento en animación en plastilina vamos a ver primero nos ubicamos en grecia no para conocer o recordar a un artista griego llamado mikis teodorakis es una de las figuras intelectuales más relevantes que tiene grecia porque ha estado involucrado en la política luchó contra los fascistas contra los nazis durante la segunda guerra mundial estuvo en la cárcel estado exiliado pero como he dicho es una figura realmente importante del pensamiento y de las artes en grecia es el creador del sirtaki es una pieza que se utilizó originalmente en una película en sorba el griego de los años 60 pero de ahí se desprendió uno de la una de las danzas o uno de los bailes más populares que tiene la cultura griega lo estamos viendo ahora mismo ya mí y es además para una propuesta porque es un baile que hacen principalmente los hombres aunque ahora pues se ha diversificado pero pues usted y yo nos tomamos así de las manos y de los hombros yo creo que nos podría ir bien ejecutando el sirtaki que además tiene otra cualidad y es que va cambiando la velocidad luego se va haciendo cada vez más difícil pero pero pregunta el baile tiene que ser única y exclusivamente masculino no ahora podemos invitar a luisa y a julieta podemos hacer un cuarteto con el sirtaki sin duda bueno andrés muchísimas gracias con esto vamos terminando será solo por hoy el agradecimiento por habernos acompañado y los invitamos a partir de mañana a que sigamos descubriendo historias momentos lugares artes sonidos personajes y mucho más aquí en gps feliz noche para todos chao no 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 no